La lista de compras del alma Con las cosas que tenemos que suplir de una manera u otra Y que son esenciales para nuestro bienestar psicológico, mental, emocional Voy a comenzar leyendo el Salmo 23 en la nueva versión internacional La palabra de Dios dice El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes pastos me hace descansar Junto a tranquilas aguas me conduce Me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Aun si voy por valles tenebrosos No temo peligro alguno Porque tú estás a mi lado Tu vara de pastor me conforta Dispones ante mí un banquete En presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar La bondad y el amor me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Habitaré para siempre El Salmo 23 El Salmo 23 es una palabra de Una porción de la palabra de Dios Que tiene que ver con Las necesidades que nosotros tenemos Y en la relación que tenemos con Dios Que podemos lograr a tener con Dios Siendo Él nuestro proveedor Siendo Él el que da Y el que suple todas las cosas Que necesitamos para nuestra vida Cada uno de nosotros Todos nosotros Tenemos diferentes necesidades Nuestros cuerpos necesitan Algunas cosas Nuestra mente necesita también cosas No podemos vivir sin el agua Sin el alimento Necesitamos la cubierta térmica Que nos da la ropa Que nos da una habitación Que nos da tener un techo Nosotros podemos vivir Con ciertas carencias O cierto nivel de carencia En estas cosas básicas Pero no podemos No es algo que podemos mantener A lo largo Si alguna de estas cosas falta Especialmente el alimento Podemos estar un tiempo sin alimento Pero después de algunos días Eso nos costará la vida El agua Podemos estar sin agua Tal vez tres días Y después de eso Hay un daño irreversible Para el cuerpo ¿Sí? También el exceso El exceso De cuando nosotros Traemos Demasiado de esto A nuestra vida Puede afectarnos Por ejemplo La falta de agua Nos produce deshidratación Pero la sobrehidratación Pero la sobrehidratación El tomar un exceso de agua También nos puede causar Daños Daños en nuestro cuerpo Los niveles de calcio En la sangre De magnesio Y de sodio Pueden disminuir A niveles peligrosos Y de esa forma Si mantenemos Si seguimos hidratándonos Si seguimos tomando agua En exceso Podemos llegar a tener Edema Edema cerebral Que es Una acumulación Excesiva de agua En el cerebro Llegar hasta la coma Estado de coma Y la muerte En En las noticias Recientes Bueno Antes del coronavirus En los maratones Se llegó a escuchar De personas Que morían Durante el maratón Y morían Por un exceso de agua Y esto es Porque en cada No eran profesionales No eran gente Que tenía la asesoría Y la disciplina Y el conocimiento Para practicar el deporte Un maratón Por ejemplo Y entonces En cada estación De hidratación Tomaban agua A veces Les daban refresco Y en cada una Iban tomando Y tomando Y tomando agua Y llegó a haber Casos de personas Que murieron Por esta situación Por la sobre hidratación Entonces Es El que nos falte agua Es un problema Produce deshidratación Pero el exceso De tomar agua Nos produce Sobre hidratación Y es igualmente Peligrosa Y puedes llegar A ser mortal Así como Nuestro cuerpo Tiene necesidades Básicas Sin las cuales No podemos funcionar También nuestra alma Nuestra mente Nuestro corazón Nuestro yo Nuestro ser interno Tiene necesidades Que deben ser Suplidas Y el alma Pide por esas necesidades Y busca satisfacer Esas necesidades De la misma manera Que nuestro cuerpo Requiere Y busca Y solicita Y tenemos Sensaciones de malestar Cuando no tenemos Suficiente comida Suficiente agua Cuando tenemos Falta de vestido Y estamos en una situación De frío O estamos con un exceso De calor Entonces Nuestro cuerpo Nos indica Que algo está Sobrando O está faltando Nuestra alma Nuestra mente Nuestro yo Nuestra psique El yo interno Tiene también necesidades Que son muy específicas Que son Importantes Para nuestro bienestar Y estas necesidades Que el alma tiene Que nuestra alma tiene Están Suplidas por Dios Voy a leer nuevamente El Salmo 23 Donde empecé Dice El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes pastos En verdes pastos Me hace descansar Junto a tranquilas aguas Me conduce Me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas De justicia Por amor A su nombre Aun si voy Por valles tenebrosos No temo mal alguno No temo peligro alguno Porque tú estás a mi lado Tu vara de pastor Me reconforta Es interesante Como aquí El salmista David Cambia el tono Del lenguaje Porque primero Está diciendo El Señor es mi pastor Nada me falta Pero ahora está diciendo Aun si voy Por valles Tenebrosos No temo peligro alguno Porque tú Estás a mi lado Tu vara de pastor Me reconforta Y entonces ahí Nos muestra una relación Personal Que el salmista Tiene con Dios Y que es la fuente Es la razón Por la que él puede decir El Señor es mi pastor Nada me falta Sigue diciendo El salmo Dice Dispones ante mí Un banquete En presencia De mis enemigos Has ungido Con perfume Mi cabeza Has llenado Mi copa A rebosar Y el salmista Aquí ya pasó De hablar De necesidades básicas Como el descanso Como el reposo Como la seguridad Ante el peligro El cuidado Y la protección física Para su vida A estar hablando De otro tipo De necesidades Donde Un banquete Ya no está hablando De la comida básica Sino está diciendo Que Dios Pone para él Una comida Especialmente Sazonada Preparada Que es especial Que es un banquete Dice Dispones ante mí Un banquete En presencia De mis enemigos Entonces Las necesidades básicas De protección De seguridad El salmista dice Ya están cubiertas Pero aún así Dios va más allá Y pone ante mí Un banquete Y aún lo hace En presencia De los que me afligían En presencia De los que me perseguían En presencia De mis enemigos Entonces Dice Esa es la fuente De mi seguridad Esa es la fuente Por la que yo puedo decir Dios El Señor Es mi pastor Porque No solamente Me saca De la situación Complicada Sino que ahora Me ha traído A una situación De un banquete Donde mis enemigos Lo presencian Donde Dios Está exaltando A la persona A un grado Y está poniendo Haciendo esto evidente Aún con los que Lo perseguían Dice después Has ungido Con perfume Mi cabeza Has llenado Mi copa A rebosar La bondad Y el amor Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Habitaré Para siempre Y entonces No solamente Está hablando Ya de La vida La vida física En esta Tierra Sino también Está hablando De la eternidad En la casa Del Señor Habitaré Para siempre Por eso Podemos decir En Dios Las necesidades Físicas De la persona Están cubiertas Dios tiene cuidado De nosotros Ha tenido cuidado De nosotros Cada día De nuestra vida Estamos escuchando Y puedes escuchar Este mensaje Porque Dios Te ha mantenido Dios te ha sustentado Hasta el día de hoy La primera De las necesidades Que vamos a ver Es la necesidad De la preservación De la vida De la existencia La Biblia dice En el libro De Eclesiastes Que Dios Ha puesto Eternidad En el alma De los hombres Y cuando habla De eso Podemos entender La razón Por la cual Los faraones Edificaban Las pirámides Y se construían Esas tumbas Magníficas Que daban Que iban a Perpetuar La memoria De esos reyes De esos Emperadores De esos faraones De esos Importantes De la antigüedad Porque el hombre Tiene una necesidad De preservación Una necesidad De tener Una seguridad De la vida De que su vida Va a continuar Y ante la inminencia De la muerte Y la realidad De la muerte Construían Grandes Grandes Monumentos Que recordaran Y sirvieran Para dar memoria A su nombre A su persona Que hablaran De su fama De su grandeza De su poder Esa necesidad De preservación De la vida De la existencia Es una cosa Que nosotros Que todos Cada ser humano Tiene Cada persona Lo tiene La segunda necesidad Es una necesidad También De expresión De la individualidad De hablar De la identidad Personal Y de los rasgos De carácter De la personalidad Que te definen De esa necesidad De expresión De expresarte De decir Quien eres De satisfacer Lo que a ti Te gusta Te interesa La tercera necesidad De nuestra alma Es una necesidad De seguridad Buscamos la estabilidad Buscamos la paz Buscamos que no haya Cambios bruscos En nuestra vida Sino que podamos Mantener Aún si eres una persona Que está Acostumbrada Y que gusta De tener cambios Pues tú quieres Mantener ese ritmo Quieres que eso Eso Sea 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 constante Si eres una persona Que no te gustan Los cambios Que no te gusta El El cambiar De situaciones De De trabajo De amigos Eres más conservador Pues también buscas Lo mismo Buscas Que haya Una estabilidad En el Estilo de vida Que a ti te gusta Tenemos un anhelo De lealtad Tenemos un sentido De pertenencia Tenemos Una necesidad De recibir Y de dar Fidelidad Queremos ser fieles A algo Queremos pertenecer A algo Pero también Queremos ser Recibidos Y que haya personas Que sean fieles A nosotros Esto En el hombre Se inició Desde que Dios Le trajo A Eva Y Dios le dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y entonces Se genera este sentido De pertenencia De uno con el otro Y la necesidad De la fidelidad En el matrimonio La necesidad De la fidelidad En los amigos La necesidad De uno Pertenecer De uno También ser fiel Es otra De necesidad De nuestra alma Otra necesidad De nuestra alma Es la necesidad De controlar De tener poder El poder Básicamente Es esa capacidad De controlar Las circunstancias Las cosas Que pasan A nuestro alrededor Y es una De las cosas Que también Nosotros queremos Mantener Nosotros queremos Lograr Queremos tener Esa capacidad De tener poder Queremos tener Esa capacidad De controlar Nuestro entorno De hacer De que las cosas Funcionen Como nosotros Lo esperamos Y lo pensamos Hay personas Que tienen Una mayor necesidad De control Hay personas Que tienen Una menor necesidad De control Y pueden estar Ser más tolerantes A la ambigüedad A las situaciones Donde no hay Una certidumbre Pero hay personas Que no pueden Vivir en esos estados Necesitan certidumbre Necesitan reglas Establecidas Y claras Para Porque Tienen una necesidad De control Tenemos también La necesidad De tener conocimiento Y en este sentido Lo común Es que pensemos En la necesidad Solamente De conocimiento Natural Sin embargo También tenemos Necesidad De conocimiento Espiritual Y esa parte De conocer Que hay en el más allá Que hay después De la muerte Que es una De las preguntas Y de las interrogantes Que el hombre Ha tenido Desde el inicio De los tiempos Los hombres Ante La separación De Dios Generaron Todo tipo De ideas Y escucharon A todo tipo De filosofías Y también Ideas De demonios Hablando Sobre la Experiencia Que el hombre Iba a tener Después de la muerte Pero en los hombres Nunca hubo una situación De Hay una Destrucción Del alma O del espíritu Sino que Siempre Hubo esa idea En los hombres Desde el inicio De que después De la muerte Había una continuidad Tal vez Tal vez En un renacer En un En una reencarnación O tal vez En ir al paraíso O tal vez En el lugar De castigo O cosas así Pero en todas las culturas Encontramos esos elementos Que dicen En el hombre Dios Puso eternidad Porque el hombre Quiere Saber que va A continuar existiendo Pero también Quiere saber Cuáles son Esas condiciones El último anhelo Es un anhelo De aceptación De otras personas Queremos sentir Que somos aceptados Queremos sentir Que somos Parte De un grupo Que somos Parte de una sociedad Y entonces Esta es una De las situaciones Que en nuestra sociedad Es algo Que es terriblemente Afectado Por el fenómeno Del bullying Por el fenómeno De cuando un joven Un niño Una niña Una jovencita Es herida Emocionalmente En la escuela Y entonces La persona Pierde todo tipo De pertenencia Y de aceptación En los grupos Sociales En los que Debería recibir apoyo Es una situación Muy complicada La única manera De tener Un balance En todas estas necesidades Es cuando son Cubiertas por Dios Cuando nuestros hijos Son pequeños O cuando nosotros Somos pequeños Esas necesidades De nuestra alma Deben ser Cubiertas Por nuestros padres Nuestros padres Deben procurar Que nosotros Vamos a tener Las cosas Que necesitamos Para la vida Para la subsistencia Para la preservación De la vida Las condiciones Para la seguridad Las condiciones Para que nosotros Nos desarrollemos Emocionalmente Mentalmente Intelectualmente ¿Sí? Las condiciones Para que En el hogar Se dé Un modo De socialización Un modo De convivencia Que nos permita Entender Que somos Que pertenecemos A la familia Que somos Parte importante Que somos Aceptados Con nuestras deficiencias Y con nuestras virtudes Dentro del hogar Entonces Eso es algo Que los padres Deben procurar Deben proveer Ese es el modelo De Dios Para la familia Para la vida Que los padres Sean ese instrumento De Dios Que traiga Todo este Seguridad Y confort A la vida De los pequeños Cuando las personas Crecen Cuando las personas Empiezan a tener Más uso De conciencia El modelo De la familia De Dios Es que las personas Entonces Vengan a un encuentro Personal con Jesucristo Y entonces Siendo niños O siendo adolescentes Lo más temprano Lo posible Lo mejor Pero entonces Que esos jóvenes Puedan encontrarse Con Dios Y entonces Puedan empezar A recurrir A Dios Directamente Como la fuente De su seguridad Necesitamos Empezar A conforme Nuestros hijos Van madurando Van creciendo Necesitamos Empezar a hacer Que nuestros hijos Establezcan Una relación Personal Con el creador Con el señor Jesucristo Y entonces Empiecen Los hijos A basar Sus necesidades Y su seguridad En la relación Que ellos tienen Con Dios Empiecen a tener Una dependencia De Dios Empiecen a tener Una relación Con Dios Donde ellos puedan También aprender A orar Aprender a Aclamar a Dios Aprender a recibir Respuestas de Dios Y empezar a desarrollar Esa relación Con Dios El salmista David Quien escribió El salmo 23 No vivía En las mejores Condiciones familiares Que podríamos pensar Es David Era el hijo Menor De 8 Tenía 7 hermanos Mayores que él Y era el joven Pues al que le dejaban Las tareas Más Burdas del hogar Y en el que menos Se pensaba Por ejemplo Un día Llegó a su casa Que no era una casa Importante En el país De Israel No era una familia Importante No era una familia Con dinero Reconocida Era una familia De pastores En los campos De Belén Y llegó A casa de ellos El profeta Samuel El hombre Más importante Yo diría Incluso que el rey Que el rey Saúl Llegó Llegó Ese hombre El profeta Samuel A la casa De David David no se enteró Porque David estaba En 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 el campo Cuidando a las ovejas Nadie fue a avisarle Y le dijo David ven para acá Porque vino El profeta Y va a comer Con nosotros Y está visitando Nuestra casa Cuando Samuel llegó Pidió Ver Y conocer A los hijos De De Isaí El padre De David A sus hermanos Y entonces Su papá No dijo Ah Este Tengo A un hijo Que es el menor De todos Y está en el campo Y hay que traerlo Para que conozca Samuel Sino que Inmediatamente Fue y presentó Al primogénito Y Samuel Estaba ahí Para ungir Para seleccionar Para poner Una marca Física Sobre La persona Que iba a ser El siguiente Rey de Israel Una cosa Tremenda E importantísima Pero a David No se le tomó En cuenta Como Dios Le dijo a Samuel Que el primogénito Que estaba Delante de él No era elegido No era la persona Indicada Entonces Samuel pidió Por otro De los hijos Y entonces Uno a uno Fueron pasando Todos los hijos De Isaí Y de repente Samuel dijo Bueno pues Ya estos son Los siete hijos De Isaí Que no hay alguien más O por qué Dios Me trajo a esta casa Y entonces Isaí dijo Bueno pues Si tengo otro hijo Que se llama David Y que está Pues en una de esas colinas Con las ovejas Entonces Samuel Entendió Que Dios había escogido A ese hombre A ese joven Menospreciado De En la propia casa De su padre De Isaí Y lo mandó a llamar Y dijo Tráiganlo Porque no Nos sentaremos A la mesa Hasta que Él haya llegado Entonces No siempre En el hogar Se dan las condiciones Para que nuestra alma Se desarrolle Correctamente Para que nuestra alma Crezca Y tenga Todo lo que necesita Para desarrollarse Pero Si nosotros Llevamos a nuestros hijos A una relación Personal con Dios Entonces Lograremos Que ellos Que esas necesidades Donde los padres Fallamos También sean suplidas Por Dios Para ellos Directamente ¿Sí? Entonces Esa es una cosa Muy importante Y es una de las razones Por las cuales Es De primordial Importancia De gran importancia Que logremos Establecer Una relación Con Entre nuestros hijos Y Dios Bueno Mañana Vamos a seguir viendo Acerca de este tema De como Dios Suple las necesidades De nuestra alma Que fuimos mencionando Y como se ve eso En el Salmo 23 Como Cuando vemos El Señor es mi pastor Nada me falta Está Dios Supliendo Para esa necesidad De preservación De la vida Por hoy Por hoy Vamos a terminar Esta parte De la palabra Es esa pequeña introducción Y Vamos a tener Un momento Para orar Por nuestro país Para orar Vamos a pedir Por nuestros médicos Por nuestras enfermeras En México Que están Arriesgando la vida Por nosotros Vamos a ponerlos En las manos De Dios Junto con nuestros Gobernantes Y servidores públicos Padre Celestial Gracias por la vida Que nos das Y por el país Hermoso En el que nos has Permitido vivir Un país de sol Un país de playas Un país de gente Hospitalaria Y generosa Te pedimos Señor Por nuestros médicos Y enfermeras Por esos héroes Que tenemos Como sociedad Que están Cuidando De enfermos En los hospitales En las clínicas Por los laboratoristas Que toman muestras Señor Por las enfermeras Que atienden Las necesidades De cada uno De los pacientes Señor Padre Tú conoces La situación De nuestro sistema De salud En México Tú conoces Tú conoces La situación De nuestros hospitales Tú conoces La situación Económica De nuestro pueblo Y te pedimos Tu ayuda Para ellos Señor Te pedimos Que le des Sabiduría A nuestros gobernantes A nuestros Directores Señor Para que Suplan Todo lo que se necesita Para que Estén Con el mayor Nivel de seguridad Posible Para nuestros Doctores Médicos Enfermeras Para los estudiantes De medicina Que están también Atendiendo Para los Practicantes Señor Para los policías Que guardan En los hospitales Señor Para los Personal administrativo Padre Señor Te pedimos Por ellos Dios Te pedimos Perdón Por las personas Que los han Discriminado Por las personas Que los han Atacado En las calles Que por temor E ignorancia Señor Los han rechazado Y los han herido Pero Señor Delante de Ti Ponemos La vida De todos Esos servidores Públicos Señor En el sector Salud Padre Incluso Por nuestros Policías Que también Se han Contagiado Dios Y que están Expuestos En el servicio A la sociedad A tratar Con mucha Gente Señor Te pedimos Por la vida De ellos Te pedimos Por la vida De nuestros Policías Por la vida De los que Guardan la seguridad De nuestras Tiendas De nuestras Casas De nuestras Colonias Señor De nuestras Carreteras Te pedimos Por sabiduría Para nuestro Presidente Para nuestros Gobernadores Para nuestros Líderes Municipales Señor Para cada uno De los niveles De gobierno Dios Te pedimos Sabiduría E inteligencia Para hablar Con la sociedad Para dirigir Y dar mensajes Que den seguridad A la población Pero también Que den medidas Correctas Dios En el nombre De Jesús Te pedimos Por cada uno De ellos Por los Trabajadores De las Tiendas Señor Que están Ahí Sirviéndonos Permitiendo Que tengamos Comida Alimento Las cosas Más básicas Que necesitamos Señor Para sus Sistir Te pedimos Por los Empleadores Por las Personas Dueñas De empresas Señor Ayúdanos Señor En toda esta Situación Económica Padre Te pedimos Misericordia Para México Te pedimos Que México No sea Golpeado Como otras Naciones Lo han Sido Te pedimos Misericordia Dios Porque en México Tienes mucho Pueblo Que está Delante De ti Pidiéndote Misericordia Para nuestro País Haz Algo Diferente Con México Señor Haz Algo Diferente Con México Señor Perdona Todos Nuestros Siglos De Idolatría Nuestros Siglos De Violencia Y De Maldad Perdónanos Por todo Eso Señor Y te pedimos Tu ayuda Te pedimos Por nuestros Enfermos En casa Por los Adultos Mayores Que tenemos Por las Personas Que tenemos Con discapacidad O con Necesidades Especiales Señor En nuestra Iglesia Dios Pero también En cada Uno De los Hogares De México Señor Ayúdanos Señor Líbranos De En esta Situación De Pandemia En esta Situación De Desesperanza General Que hay En el Mundo Tráenos Dios Tráenos A ti Nos Humillamos Delante De ti Y Reconocemos Que hemos Sido Malos Que hemos Sido Apartados De ti Que no Te hemos Buscado Señor Sino Que hemos Hecho Lo Malo Y Te pedimos Misericordia Para nuestro País Ponemos En tus Manos A nuestro México A nuestra Población A nuestros Hermanos Mexicanos A nuestros Líderes Y Gobernantes A nuestros Servidores En la Salud En la Seguridad En los Servicios En la Carga Y Transporte De Alimentos Y De Medicinas Y De Todos Los Bienes Que se necesitan Para el Hogar Por los Servidores Públicos De la Comisión Federal De Electricidad De Pemex De Todas Esas Cosas Que no Vemos Que no Tomamos En Cuenta Señor Pero Que son Lo Que nos Permite Tener Casa Tener Electricidad Tener Agua Tener Gas Tener Gasolina Señor Para Todo Todo Lo Que Necesitamos Todos Esos Servicios Públicos Señor Te Pedimos Por Estos Estos Personas Señor Que Trabajan Que son Servidores Tuyos Dios Y Que Nos Dan Seguridad Y Por Medio De Ellos Recibimos Seguridad Y Todos Estos Bienes Padre Celestial Te Pedimos Por Cada Una De Estas Cosas Los Ponemos En Tus Manos A Estas Personas Señor A Estos Enfermos A Estos Servidores A Los Ponemos En Tus Manos A Nuestra Economía Señor Y Las Decisiones De La Económicas Que Se Cuídanos Y Tú Eres El Que Es Nuestro Pastor Y Confiamos En Ti Y Venimos A Ti Señor En Nombre De Jesús Amén Dios Los Bendiga Los Espero Mañana A Las 8 De La Mañana Para Seguir Viendo Esta Lista De Compras Del Alma Esta Lista De Necesidades Que Tenemos En Nuestra Mente En Nuestro Corazón En Nuestra Alma Y Que Dios Lo Suple Y Un Ejemplo De Eso Y Un Listado De La Forma En Que Dios Provee Para Cada Una De Estas Cosas La Estamos Viendo En El Salmo 23 El Señor Les Bendiga Buenas Noches